Los 5 libros más raros y misteriosos de la historia. Durante miles de años el hombre ha plasmado sus conocimientos en distintos libros. Y aunque muchos suelen ser conocidos y leídos en el presente, hay otros que son muy extraños y pocos saben de ellos. Es por eso que en esta ocasión queremos que conozcas algunos de los más extraños y desconocidos. 1. Excalibur. Se ha dicho que este libro puede volver loco aquel que lo lea. Se trata de un ensayo escrito por Lafayette Ron Howard, fundador de la cienciología. Quien aseguró haberse inspirado a escribirlo luego de ser declarado clínicamente muerto durante una operación. Aunque supuestamente solo contesta algunos enigmas como ¿Quiénes somos? y ¿De dónde venimos? Se rumoró que todos aquellos que tuvieron contacto con el libro sufrieron algún tipo de problema psicológico. Aunque no fue publicado, este libro es considerado uno de los más perturbadores en toda la historia. Así como este hay otros muchos más increíbles que seguro no conocías. Quédate y descúbrelos. 2. El Picatrix. En realidad se trata de un Grimorio, un tipo de libro de magia de la Edad Media. Sus 400 páginas no solo contienen la fórmula para crear talismanes mágicos, sino que también hablan de cómo ciudades enteras fueron construidas con los principios de la magia astrológica. Debido a su contenido intrigante, se convirtió en un libro muy popular en siglos anteriores. Aunque originalmente fue escrito en árabe, existen distintos ejemplares en latín. Lo que sigue siendo un misterio es quién fue su verdadero autor. 3. Código Gigas. Conocido también como el Código del Diablo, se cree que este antiguo manuscrito medieval fue escrito en una sola noche por un monje checo que estaba encarcelado. Durante el siglo XIII fue considerado uno de los más sorprendentes debido a su increíble tamaño, el cual alcanza los 22 centímetros de alto y pesa 75 kilogramos. En sus 624 páginas escritas en latín, contiene pasajes de la Biblia, listas de personas muertas y algunas curas medicinales. Según la leyenda, el monje lo hizo tan rápido porque contó con la ayuda del mismísimo diablo. Investigadores creen que fue escrito por una sola persona, pero desconocen si se hizo realmente en tan poco tiempo. 4. Libro de Thoth. Es considerado un libro sagrado y misterioso debido a que fue escrito por Thoth, el dios de la sabiduría. Se dice que este texto del Antiguo Egipto contiene una gran cantidad de hechizos que incluyen comprender el habla de los animales y percibir a los dioses. Según la leyenda, la persona que lo lea podrá dominar la tierra y los cuerpos celestes. Sorprendente, ¿verdad? Y aunque se dice que fue destruido, se sabe de su existencia gracias a que se conservan fragmentos de él en diferentes papiros. Manuscrito de Voynich. Creado en el siglo XV, este manuscrito está lleno de imágenes y textos que hasta ahora nadie ha descifrado. Debido a que su último dueño fue el bibliógrafo Wilfried Voynich, fue el que se le dio ese nombre, pero en realidad se desconoce su autor. Y no solo eso, nadie entiende en qué idioma fue escrito y qué es lo que realmente significa todo lo que contiene. Debido a estas incógnitas, algunas personas han sugerido que se trata de una estafa. Como puedes ver, todos estos libros ocultan muchos misterios sin resolver, lo que los hace aún más interesantes. Si pudieras leer alguno, ¿cuál escogerías? Esperamos te haya gustado este video. Si fue así, danos like, comenta y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.